Dice Mastropiero en sus memorias Si Pero luego agrega Si Yo he compuesto música para la campaña electoral del doctor Alberto Ortega Porque el doctor Alberto Ortega siempre supo poner Por encima de los mezquinos intereses partidistas Los supremos intereses personales Porque es un prohombre respetado por propios y ajenos Insobornable custodio de lo propio Inflexible amigo de lo ajeno Y por último Porque es incapaz de una traición Es incapaz de una falsa promesa Es básicamente incapaz Les Lutia interpretarán a continuación justamente Y fuera de programa Música proselitista en do mayor Opus 68,3 De Johan Sebastian Mastropiero Ortega 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 Viva Ortega Viva Ortega Viva Ortega Hablar ante ustedes para que se den cuenta de por quién deberán votar en la próxima elección Por Ortega Votamos por Ortega Votamos por Ortega Votamos por Ortega La próxima elección Con alegría llega De todo corazón Votamos por Ortega Muchas gracias Recibo vuestro homenaje conmovido Porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O Que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido Organización Orden Honestidad Perdóneme que lo corrija doctor Organización va con H Con nuestro voto de mañana Estaremos diciendo Abajo Rodríguez Abajo Rodríguez Abajo Rodríguez Por eso todos gritamos Arriba Ortega Arriba Ortega Arriba Ortega Y no aceptamos el modelo de país que ese quiere imponernos Abajo ese Abajo ese Que juzgue el pueblo ¿Quién se compromete con sus objetivos? Objetivos Objetivos ¿Eh? Idiotas 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 Votamos por Ortega Ortega es nuestro guía Ortega es como un padre Un hermano o una tía Que viva el doctor Que viva el doctor Que... ¡Ay! Que venga un doctor Un traumatólogo Un traumatólogo No, no Un urológo Votamos de noche Votamos de día Pero siempre votamos Votamos por Ortega Luego de nuestro anterior gobierno El doctor Rodríguez nos acusó De haber emprendido proyectos faraónicos Digo yo ¿Qué tiene de faraónico Haber hecho construir Esas tres magníficas pirámides? ¿Sabes lo que pasó con las pirámides? Vení que... Ortega es el más grande Ortega es talentoso Ortega es el más noble El mejor y el más ganoso Ortega, amigo El pueblo está con usted Hemos de hacer hincapié en el tema cultural Y cuando hablo de cultura Hablo de cultura con Q mayúscula Porque yo Le pregunto al pueblo Pueblo ¿Qué? ¿Queremos la ignorancia en el gobierno? No ¿Queremos bienestar económico? Sí ¿Queremos funcionarios corruptos? No ¿Queremos estulticia y prevaricato? Más o menos Se siente Se siente Y ahora voy a terminar Porque yo sé que mañana Rodríguez Será solo un mal recuerdo Porque yo sé que ustedes ya saben Por quién deben votar mañana Yo sé que ustedes ya saben Que la honestidad Tiene nombre Ortega Ortega Que hay un solo voto posible Ortega Ortega Que hay un solo candidato honrado Ortega Ortega Si quieren un gran gobierno Ortega Un gran estadista Ortega Y una administración incorruptible Ortega Entonces ¿A quién van a votar mañana? Rodríguez